Siento amor Siento como el pájaro, el recuerdo anida a mi entraña Y es como una sombra que siempre me acompaña Y en mi mente estará como la espuma del mar Y será mi sol y mi luna Y en falta echaré Hay esas dulces horas que contigo pasé Y una fortaleza me construiré Para luchar por el pasado que me entregaré Puro colocar mi bandera en la cima Puro luchar hasta que de nuevo te consiga Y no te daré tregua No te daré tregua no Amigo te llevo yo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tu amor como el pájaro del recuerdo anida a mi entraña Allí es como una sombra que siempre me acompaña Y en mi mente estarás como la espuma en el mar Y serás mi sol y mi luna Y en falta echaré allí esas dulces obras que contigo pasé Y una fortaleza me construiré para luchar por el pasado que me entregaré Quiero colocar mi bandera en la cima Juro luchar hasta que de nuevo te consiga Y no te daré igual 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video